Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Manjaro Bookie. Manjaro, una distribución basada en Arch Linux, que hereda la simplicidad de Arch y agrega características propias como el instalador Calamares, un instalador fácil de usar, un instalador intuitivo. Ahora nos vamos a la sesión de descarga y escogemos arquitectura Intel o AMD de 64 bits. Ya hemos realizado videos para estas tres ediciones, que son ediciones soportadas por la comunidad o escritorios soportados oficialmente. Y acá vemos todos los ex escritorios soportados por la comunidad, entre ellos Bookie. Para ver los videos anteriores de Manjaro, en la descripción del video, dejo el enlace a la lista de videos sobre Manjaro. Además dejo el enlace al canal en la plataforma Library y al enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues nos vamos a descargar la edición Bookie y yo he activado la imagen mínima. Luego doy aquí y me descargo ese ISO. Y me voy a crear una máquina virtual usando VirtualBox. Esta es excelente herramienta de virtualización. Voy a poner Manjaro Bookie. Y ahora acá el nombre detecta automáticamente en quién está basado Manjaro cuando pongo el nombre. Pero bien, eso no importa. Se lo cambio acá y voy a darles 4 GB de RAM. Voy a decir que quiero crear un disco duro de 250 GB. Y ahora aquí en las configuraciones del sistema voy a decir que primero hard disk, luego óptico y desmarco floppy. Este es el orden de inicio. Voy a habilitar la característica F que es el firmware que ya incluye las motherboard modernas. Voy a darle dos procesadores y el display voy a darle toda la memoria. Y con esto estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Acá voy a seleccionar Manjaro Bookie e inicio mi máquina virtual. Inicio con controladores de código abierto porque este es un canal dedicado a promover el software libre. Esperemos que inicie esta imagen viva. Una imagen viva que nos permite probar Manjaro edición Bookie sin necesidad de instalarlo en nuestra computadora. Acá voy a redimensionar la ventana y como pueden ver se ajusta automáticamente la resolución porque ya la imagen viva incluye el driver de VirtualBox. Lo primero que vemos es esta ventana de bienvenida donde podemos consultar la documentación de Manjaro, el soporte y el proyecto en sí. Yo voy a cerrar acá y no tengo aquí en el escritorio un acceso directo al instalador. Por lo tanto tenemos que buscarlo acá. Y simplemente ponemos install y ahora va a lanzar calamares. Como pueden ver la interfaz de calamares no se ajusta, no se integra muy bien con Bookie. Pero sí podemos realizar el proceso de instalación sin ningún problema. Acá Manjaro edición 23, versión 23.0.4 con el nombre en clave Uranus. Este es el idioma en el cual vamos a realizar la instalación y el idioma en el que se va a instalar el sistema operativo. Esta es la región o la zona horaria, el teclado que lo voy a seleccionar en inglés. Voy a seleccionar el esquema. Un esquema que me permita acentuar las palabras. Y aquí puede ser este o puede ser este que me permite acentuar las palabras. Y aquí tengo la ventana para o la opción de particionado. En el caso que usted desee que el instalador le particione y le formatee el disco, seleccione la primera opción. A mí me gusta siempre usar particionado manual. No voy a cifrar el sistema. Le doy siguiente y aquí voy a crear mi tabla de particiones que es GPT. Si su motherboard es moderna, si su motherboard es UEFI, entonces es recomendable usar GPT. Al igual que si usted tiene un disco duro de más de 2 TB, también debe usar GPT. Le digo ok, creo mi tabla de particiones y voy a crear mi primera partición. Que la primera partición es de tipo FAC32 y es de tipo booteable. Y de tipo, ¿dónde la voy a montar? En boot, o sea, en barra inclinada, boot, barra inclinada, EFI. ¿Cuánto le voy a dar? 512 MB. Y aquí, como pueden ver, acá se puede también redimensionar las particiones. Una cosa es que EFI, en su estándar o en su especificación, dice que el sistema de archivo debe ser FAC32. Me hubiera gustado que el sistema de archivo fuera XFC, XFS, estén de 4, pero bueno, FAC32. Aquí tenemos ok. Vamos a crear una nueva partición. Y aquí, ¿cuánto le vamos a dar a esta partición en GB? Bueno, vamos a darle unos 30. 30, a veces es un poquito incómodo, ¿verdad? Sí es un poquito incómodo. Como pueden ver, sí es un poquito incómodo, pero yo le voy a dar aquí 30 GB. ¿Y dónde la voy a montar? La voy a montar en root. Y el sistema de archivo es extend4. También puede usar XFS uso fundamentalmente estos dos sistemas de archivo, extend4 o XFS. Ahora le digo ok, voy a crear mi próxima partición. ¿Y dónde la voy a montar? En home. Voy a montarla en home. Y aquí voy a hacer algo diferente a lo que he hecho en ocasiones anteriores. Voy a darle unos... Es un poco incómodo, la verdad. Porque se me va del tamaño que yo le quiero dar. Pero vamos a dejarlo ahí, en 215 GB. Y ahora, ¿por qué? Porque voy a hacer algo diferente a lo que he hecho en videos anteriores. Voy a crear una partición SWAT. Hemos hablado que no es necesario crear una partición SWAT o crear una partición dedicada para SWAT. ¿Por qué? Porque usted puede crear la SWAT a partir de un fichero. Ahora estamos listos para instalar o para especificar el nombre del usuario estándar, la contraseña. Y aquí voy a decir que use la misma contraseña para administrador. Le doy siguiente. Y aquí tengo un resumen. Y ahora sí, estamos listos para proceder con la instalación. Le doy instalar. Ok. Le digo instalar ahora. Y ahora voy a detener el video. Lo reinicio una vez terminado este proceso. Y se ha completado el proceso de instalación. Ahora vamos, no vamos a reiniciar. ¿Por qué? Porque cuando reinicio, se me queda como dos minutos tratando de terminar un job. Así que lo que voy a hacer es apagar y luego yo reinicio la máquina virtual. Esperemos, es de este mismo job que vemos acá. Así que lo tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es forzar a apagar la máquina virtual para no esperar el un minuto y medio. Ahora iniciamos nuestra máquina virtual. Y como podemos ver, tenemos este log que está acá. Y eso significa que está iniciando por la instalación. Esperemos. Que inicie. Y acá tenemos la instalación de Manjaro Buggy. Con la IDM. Este administrador de display. Que es un administrador ligero y se ve bien. Me encanta este fondo de pantalla. Y aquí también podemos seleccionar otros idiomas. Como podemos ver, tenemos varios idiomas. Y aquí, bueno, podemos incluso suspender o hibernar o salir sin necesidad de entrar. Acá la contraseña. Que hemos creado. Que hemos usado para el usuario estándar. Y una de las cosas que me doy cuenta de Manjaro. Bueno, la pantalla está de bienvenida. Que ya hablamos de ella. Y una de las cosas que me doy cuenta es el tema. Que cuando instalamos no coge el tema por defecto. Así que vamos a los ajustes del escritorio Buggy. Y aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el widget. Cuando cambiamos el widget, vemos que da un cambio tremendo. El escritorio. Ahora se ve más elegante. Y se ve el, digamos que. Esa, esa elegancia del tema. A lo que estábamos usando por defecto. Acá tenemos otros ajustes como la tipografía. Las ventanas. Que luego puede explorar qué es lo que va a tener en el panel inferior. Bueno, aquí tenemos una notificación del gestor de paquetes. Que nos está diciendo que debemos actualizar nuestro sistema operativo. Pues Buggy es un escritorio. Bueno, acá tenemos las actualizaciones. Y este, tengo la impresión de que es PacMac. Es PacMac. Pensaba que era el administrador de paquetes de genomes por defecto. Pero no. Este no es el administrador de paquetes de genomes por defecto. Y acá tenemos todas las aplicaciones agrupadas por categoría. Bueno, aquí podemos actualizar. Pueden ver, tenemos dos aplicaciones para actualizar. Una es el kernel. Y otra es el mismo PAMAD GTK. Así que, si le damos a aplicar, él comienza a actualizar. Un tamaño total de la descarga de 135 MB. Nosotros le vamos a decir que no. Que no queremos actualizar por el momento. Y desde aquí podemos instalar otras aplicaciones. Como pueden ver, aquí puede explorar. También puede explorar las aplicaciones. Buscar. Y de esta manera, pues, buscar por un paquete. Por ejemplo, el administrador de ficheros NEMO. Acá tenemos un administrador de ficheros que podemos instalar. En lugar de usar el administrador de ficheros que está usando actualmente. Que es Nautilus de Genome. Y que no se integra muy bien con el tema que estamos usando. A pesar de que no se ve mal. Bueno, pues vamos a ver que esta es una instalación mínima. Porque seleccioné la imagen mínima. Así que vamos a ver las aplicaciones por categoría. Archivos, ya lo vimos. Ayuda, calculadora, capturador de pantalla. Un capturador de pantalla de Buggy. Vamos a ver si este es el capturador de pantalla que tenemos. Y el capturador de pantalla de Buggy es el mismo. Por lo que podemos ver. Seguimos acá. En accesorios tenemos control de Wallstrip. Wallstrip, Wallstrip de Application. Pues ejecutar Wallstrip, utilizar fondo de pantalla. Bueno, no sé qué es esta aplicación para que se usa. Entonces no es tan mínima. Un control de Windows Explorer. Discos, GD, editor de texto. Gestor de archivadores. Entonces, esto es, creo que está relacionado con los temas de KDE. Mapa de caracteres. Y por acá tenemos las tipografías y otros aplicativos. En gráfico tenemos a Gtung Image Viewer. Internet. Tenemos este cliente IRC. Y tenemos a Firefox. En oficinas tenemos calendario y visor de documento. En programación, explorador de íconos. En sonido y videos tenemos a videos. Como podemos ver, Manjaro, Bulli y Manjaro, de forma general, parece que tiene dependencias de la librería Kuté. Y me instala estas dependencias. A mí me gustaría, me gustan los escritorios Puro. Yo sé que a veces uno necesita de aplicativos que usan la librería Kuté o en Genome y o viceversa. Pero a mí me gustan los escritorios Puro. Si voy a usar Genome, que todos usen, todas mis aplicaciones usen GTK. Bueno, acá tenemos herramientas del sistema. Tenemos todas estas herramientas. Incluso la terminal, que debe ser la terminal de Genome. Vamos a ver. Sí, la terminal de Genome. También tenemos en herramientas del sistema, quiero ver los ajustes del escritorio Buggy, que ya lo vimos. Vamos a ver. Se funciona muy rápido. Como pueden ver, centro de control de Buggy, que es el mismo centro de control de Genome. Acá, en herramientas del sistema, seguimos el sector de configuración de Manjaro. Acá tenemos el sector de configuración de Manjaro. Manjaro, un editor de particiones que se llama Gparted, Hardware Locality, LS Topo. Nunca había escuchado de este aplicativo. La ventana de Login. Y otras opciones. Esto es para hacer copias de seguridad. Bueno, pues, Manjaro Buggy. Buggy, un escritorio con un enfoque tradicional. Menú. Acceso a las aplicaciones más comunes. Barra de tarea. Aunque aquí no veo que tenga una barra de tarea, porque no se ponen acá abajo las aplicaciones que tengo abiertas. Área de notificaciones y configuraciones. De manera general, un escritorio que luce bien. Un escritorio fluido y un escritorio que funciona bastante rápido. Esto es todo por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.